A pura emoción, continuamos compartiendo esta noche de recuerdos y reconocimientos la entrega del premio Alberto Olmedo a la trayectoria honorable. Y las publicidades de la época tienen un sabor muy especial, posiblemente dentro de 60 años más nuestras tandas actuales causan el mismo efecto que estas nos producen a nosotros. Aquellas nos despiertan simpatías, recuerdos, ternuras, pero mejor las compartimos. Muchachos, miren lo que dice acá, escuchen. Uno de cada 10 hombres argentinos es gay. Gay, animal, gay, gay. ¿Qué decir? Uno de cada 10 hombres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, siete, ocho, nueve, diez. Oito, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ocho, nueve, yo diez. Opa. Ocho, voi mmove e chimney boom boom baby. Well, I suck your body, suck your body, suck your body, suck your body, suck your body. Opa. Tocca va, suck your body, suck your body, suck your body, suck your body. Pei gusto. Me c'è insano. Per me puén desir, per me. Qué linda la casa de tu tía. Voy a prender la luz de afuera. Creo que lo que aplauden es que vuelvan los lentos. Pero no creo que sea por los doritos. Te digo que sobre la una de la madrugada es una opción fenomenal. Pero tenemos que seguir con la rutina. Bueno, entonces, vamos a la década del 2000. El mundo entra decidido en la era de la transmisión digital. Y el archivo. En la programación se afianzó el fenómeno de los reality shows como gran hermano. La ficción dio títulos emblemáticos como Montecristo, Televisión por la Identidad, Resistiré y Los Simuladores, entre muchos otros. La aparición de los canales Encuentro y Paca Paca del Ministerio de Educación muestra y demuestra que educación y entretenimiento pueden correr parejos. Uno de los hechos más significativos de la década fue la promulgación y puesta en marcha de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sumando voces y contenidos que amparan y difunden la cultura nacional. Esta década incluye una fecha especialísima para todos los argentinos. Un desafío generacional nos pone de frente ante la historia y es la televisión la que nos devuelve otra imagen del país. El Bicentenario. Recordiendo 200 años de historia argentina y un espectáculo increíble que cuesta alcanzar con palabras para evocar esa transmisión. Con millones y millones de personas en las calles, un pueblo de festejo, disfrutando de los shows artísticos, grupos de arte callejero, músicos nacionales e internacionales, desfiles provinciales, homenajes y toda la actividad oficial. El Bicentenario con su transmisión seguramente será un hito en la televisión argentina. Y todos unidos por una misma bandera, la argentina, la celeste y blanco. Nos preparamos ahora para convocar a quienes con Cicmeco se eligió entre los que se lucieron en esta última década de las seis que estamos celebrando. Vamos al rubro Autores. Cicmeco se otorga el premio Alberto Olmedo a la trayectoria honorable a Gustavo Velati. A Mario Segade. Y a Marcelo Camaño. Entrega Tato Tabernice. Gracias muchachos. En el rubro Músico recibe su premio Alberto Olmedo a la trayectoria honorable, Javier Malosetti. Entrega Jessica Blanco. Venga Javi. Vamos a nuestro rubro, el de locutores. Cositmeco se otorga su premio Alberto Olmedo a la trayectoria honorable a Cecilia Laratro. Entrega Alejandro Ross. Quiero decir que nosotros tres fuimos compañeros en el ICER hace ya muchos años. Quiero agradecer a toda la gente que me ha dado trabajo, que ha pensado en mí para trabajar, el primero de todos ha sido nada menos que Cacho Fontana, a mi hija María que está con Damián en casa mirando. Te adoro, te adoro, hija mía. Y a Chicha Elmosni, que es el amor de mi vida. Gracias. Bueno, de los tres, los dos están en Canal 7. O sea, ya te vamos a avisar. En el rubro Actores reciben el premio Alberto Olmedo a la trayectoria honorable conferido por los trabajadores de la televisión, Joaquín Furriel. Guillermo Franchella. Y Pablo Echari. Venga Pablo. Guillermo Franchella. Guillermo. 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 Gracias muchachos. Guillermo. 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 Vemos ahora los testimonios de quienes representan a una parte de la incalculable cantidad de nombres que merecen el reconocimiento de todos. Y el testimonio. En primer lugar, agradecer que haya sido reconocido por un género que realmente amo tanto como la televisión. La televisión a mí es una de las cosas más movilizantes que me ha pasado en mi profesión. ¿Cómo debuté en la televisión? Badía y compañía, programa amado por los músicos. Así que gracias a Beto Badía nuevamente, todo el mundo le da las gracias en la música a Beto y por muchos años más para la tele. Todos los actores eran compañeros, son compañeros nuestros y todo el mundo de la televisión es compañera nuestra. En el corte Berúo venir a tocar con nosotros Bosa, un guitarrista tremendo, terminar y venir a tocar con nosotros. Estuvo muy bueno. Nada más que agradecimiento, hay muy buena onda en la tele. Bueno, en estos 60 años de la televisión argentina, un feliz cumpleaños. Quiero agradecer, como uruguaya, la posibilidad que me ha dado de trabajar. Bueno, y quiero agradecer especialmente a Juan Alberto Badía por toda la oportunidad que nos dio a los músicos. El cariño de siempre y esperemos que vuelvan esos programas que tenía tanta música, tanta música en vivo. Mi mención especial, mi homenaje especial es a gente como yo, como mi mujer, a la gente que cocina la televisión. La gente que está en la cocina del contenido, que no se ve muchas veces. Seguramente al cabo de 60 años no hemos sido otra cosa que la consecuencia también, una de las tantas, de muchas luchas, desde los sueños que han llevado adelante en 60 años los integrantes de todos los sindicatos de la televisión. Por eso con un enorme respeto nos asociamos a esta fiesta. Gente de mucho amor y será inolvidable para mí. Lo hago chiquito, pero si no lo hago muy largo, entonces lo hago muy corto. Los quiero. Cositmecos convoca a las compañeras y compañeros elegidos para la última premiación de la noche por el rubro periodistas. Reciben el premio Olmedo a la trayectoria honorable... Daniel Alejandro Vélez. Edgardo Esteban. Pedro Briger. Víctor Hugo Morales reciben Cintia García y Fabiana Segovia. Horacio Embón. Y Rosario Lufrano. ¡Aplausos! 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 Un minuto, quiero agradecer a los trabajadores de prensa, a mis compañeros que hayan reconocido la labor, la posibilidad de haber hecho la televisión pública, transformarnos en lugar de clientes, en ciudadanos, defender un proyecto de país, agradecerle a Néstor Kirchner que ha tenido la valentía de hacer esta televisión, de darme la posibilidad de ponerla en pie y defender el proyecto de Cristina Kirchner para seguir adelante. Muchas gracias, permítanme que se lo dedique a mis hijos, a Paula y a Iván por el aguante de siempre, a los viejos y a la abuela que están en casa y a Daniel, que es un compañero que está en las buenas y en las malas. Gracias, gracias, los quiero a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Marilios a Víctor Hugo, con quien hemos aprendido tanto. Pasamos ahora al rubro músicos y vamos a recordar que ayer, ayer no más, hace unas horas, porque empezamos el 22, hace un rato, el día de Santa Cecilia, así que Cecilia Laratro, feliz día, y el día de la música. Claro que sí. Así que felicidades a todos los músicos en su día. Reciben el premio Alberto Olmedo, la trayectoria honorable en el rubro músico, Diego Vizraji. Y Sergio Vainico. Entrega a Ricardo Bernaza. Gracias, Sergio. Gracias, Diego. Me tomo un atrevimiento, siendo el día de la música. Miren esto. Yo vengo de una época que esto era verdad, la televisión argentina. Vengo de hace treinta y pico de años donde eso se tocaba y existía. ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! Vamos al rubro locutores. Cosizmecos otorga su premio Alberto Olmedo, la trayectoria honorable a Dalia Gutmann. Y a José María Listorti. ¡Y Angelito Rey! ¡Ángelito Rey! ¡Ángelito Rey! ¡Ángelito Rey! ¡Ángelito Rey! ¡Ángelito Rey! ¡Ángelito Rey! En el rubro actores reciben el premio Alberto Olmedo a la trayectoria honorable conferida por los trabajadores del espectáculo Mercedes Morán y recibe Alejandro Banelli. Pablo Rago. Que se lo vamos a alcanzar. Y Diego Capuzotto. Entrega Daniel Valenzuela. ¿Por dónde anda Peter? Por el rubro técnico recibe su premio Alberto Olmedo a la trayectoria honorable Felipe Gómez. Miguel Colón. Adrián Vallejo. Ana Leguiza. Pablo Bustos. Enrique Zuvialde. Ricardo Barros. Héctor Flores. Luis Horacio Ferreira. Y desde Rosario, Francisco Chirolen entrega esta distinción a Alejandro Ruiz. Gracias muchachos. Este aplauso es para ustedes y está merecido a Felicia Miguel, a Adrián, a Ana, a Pablo Enrique, a Ricardo, a Héctor, a Luis Horacio y a Francisco. Muchísimas gracias por estos años. Muchas gracias. Y de pie ahí el aplauso, muchas gracias. Es una noche de mucha emoción, de mucho afecto, de mucho agradecimiento. Gracias, chicos. Tantos altos dedicados con el deseado y con talento a la televisión artista. Gracias, chicos. A la próxima. Bueno, les prometemos establecer la última pausa de verdad en esta transmisión especial. Cuando regresemos vamos a compartir una sorpresa maravillosa. Los gremios que dedicamos la vida a esta honrosa tarea nos sumaremos a los años por venir sabiendo que lo mejor que tendremos serán nuestras manos, nuestras mentes y nuestros sentidos para sumar voces y esperanzas que compartimos con el resto del pueblo argentino. Delante o detrás de las cámaras, la apuesta será la misma. Dar lo mejor de nosotros para seguir construyendo entre todos la identidad nacional que da sentido y proyección a nuestra existencia. Nos despedimos con música hasta el próximo bloque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!